¡Muy en la ropa! Vamos a ser verte en la lección, elunez de jesuit 2.0 oye que irrompe oye que rico esta bomba si que sabe peñalo oye de mujer dios mio donde esta esta bomba esta bomba si que sabe peñalo oye esta bomba si que sabe peñalo esta noche la vamos a pasar tan rico que nunca lo vamos a volar ah 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 donde estan esos homios oye en el cheluzelki mal petosa cheluzelki mal petosa la mujer la pobrecita del año de que el rey cubierta esa bombacita mirenlo baila suavecito suavecito para abajo para abajo ay que rico para todos esos homios que vienen solteros ya saben aqui pueden agarrar toda la pobreza soltera oye oye ahi esta la burrita abra el brazo la burrilla que rico ah 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 para abajo para abajo que rico la burrilla la burrilla la burrilla la burrilla la burrilla la burrilla oye yo les heredas la burrilla caliente que rico que me encanta lo verde y el suena que asi que esta noche la vamos a darle es una campaña muy desposa oye ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Es rico! ¡Para ser rico ahora! ¡Para ser rico ahora! ¡Para ser rico ahora! ¡Y esta noche la vamos a hacer bien rico! ¡Aquí con esta mamacita! ¡Ay, Dios mío! ¡Hoy sí me paso! ¡Hoy sí me paso! ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Para ser rico ahora! ¡Aquí con esta mamacita! ¡Apá esta perdida, esposa! ¡Para ser AMBRECIOSA! ¡Ey, Dios mío, Dios mío! ¡Para ser rico ahora! ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Para ser rico ahora! ¡Es rico! ¡Para ser rico ahora! ¡Apá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven a eso! ¡Suscríbete! ¡Felic about! ¡Suscríbete! 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 ¡Así la tenemos para conseguir más rica y, es mucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay!